Bienvenidos al ciclo de conferencias para las perspectivas 2023. La pandemia por COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania han tenido un gran impacto dentro de la industria agroalimentaria. Pese a ello, el sector del alimento balanceado no ha detenido sus operaciones, y gracias a esto México alcanzó una producción de casi 39 millones de toneladas en 2021, manteniendo el crecimiento que la ha representado en los últimos años. El contador Genaro Bernal, director general del CONAFAP, explica para todos ustedes, amigos de ADM Wissium, las perspectivas 2023, expectativas, previsiones y antecedentes. Porque conocer es informarse, e informarse es decidir con inteligencia. Bueno, la industria de alimentos balanceados es una industria muy eficiente, y realmente la tecnología mundial de nutrición, de proceso, de ingredientes, viene a dar a nuestro alimento. En el año de 1980, se necesitaban 3.34 toneladas de alimento para producir un kilo de carne de cerdo. Hoy lo hacemos con 2.65 toneladas. Eso significa que hacemos más con menos. E insisto, ahí está metido la tecnología que nos provee el proceso. Está la ciencia de la nutrición animal. Está toda la sanidad de nuestros médicos veterinarios. Está nosotros que lo procesamos, lo cuidamos para que vaya libre de bacterias, de micotoxinas, de todo lo que conlleva. Hoy estamos trabajando con Senacica, y esperamos el año que entra a lograr un sello de laborador confiable. No solamente certificarnos en buenas prácticas, que estamos pidiendo que se hagan obligatorias las buenas prácticas en nuestro sector, para registrar productos, sino ir más allá. Si los socios de CONAFAR demuestran que están por arriba de las buenas prácticas, con procesos internos para evitar contaminaciones cursadas, donde el médico veterinario sea responsable de cierta información, podemos lograr un sello de laborador confiable, donde va a estar de por medio muchos factores. Entonces, sí estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando el bienestar animal. Tenemos este famoso decreto de nuestro presidente de la República del 2020, donde está prohibiendo el uso del glifosato en maíz, y a la vez existe cierta, aun cuando el decreto no prohíbe la importación de maíz, no lo dice así, sí prohíbe el uso del maíz transgénico para la alimentación de los mexicanos y las mexicanas. Todo el maíz disponible para el sector pecuario mexicano nacional se consume, no queda un kilo sin comercializar. Importamos porque somos deficitarios. Nuestro compromiso con el campo mexicano está dado, privilegiaremos siempre el grano nacional en condiciones de precios de indiferencia, ¿verdad?, para poder ser competitivos. Si nos quitan el acceso a esta materia prima, pues habrá que cerrar 30 o 40% de las plantas, e importar producto terminado, leche, carne y huevo, que a la vez se produce con maíz transgénico. No estamos pidiendo el uso de maíz transgénico. Nosotros estamos pidiendo acceso a maíz, que es lo que queremos. Necesitamos alimentar a los animales. La verdad es que tenemos una gran comunicación con nuestros socios. Estamos siempre al pendiente de sus necesidades en trámites, en cuestiones de normas, en cuestiones de comercio internacional. Con AFAP nos consideramos un facilitador del comercio internacional. Y actuamos siempre en consecuencia de esta comunicación, porque son líderes del sector. Para nosotros es fundamental actuar con esa guía que ellos nos proveen. Tenemos que seguir apoyando el desarrollo de las tecnologías que lleven alimentación accesible a la población. No es lo mismo la revolución verde para un país del primer mundo que para los países pobres. Tenemos que seguir produciendo alimentos a fresas accesibles, respetando el medio ambiente. Y eso es lo que hacemos en nuestros cuatro o cinco grupos de socios de CONAFAP.